Ya, ya Ay, espérate Espera que, a ver Es que tú la mueves Ya No Es que no agarras el manubre de atrás Pues tú metes tus manitas así en algo así ya Si tú agarras el manubre me mueves a mí, tío Vamos unidos ahora, tío Vamos unidos ahora, tío Perdón, vamos unidos Ay No te pongas nervioso Amor, vamos bien Relaja la raja Relaja la raja No sé si cuándo está corriendo Es que suben tus pies No sé si cuándo está corriendo